¿Crees que existen los reptilianos? Pues déjame decirte que son totalmente reales, viven en las bases subterráneas del planeta, además en la ciudad de Los Ángeles California hay una ciudad de reptilianos, estos son seres muy malos que se alimentan de humanos, hasta hace poco se creían que eran un mito, hasta que un drone chino de alta tecnología grabó en video a varios seres de apariencia reptiliana tocando las puertas de la Casa Blanca, en el video se mira cuando estos seres entran a la Casa Blanca y se ve que adentro de las instalaciones suceden cosas muy impactantes con estos seres, este video será liberado próximamente, pero primero veamos las condiciones para que esto pase. Como ya se podrán haber dado cuenta, tengo en mi poder un video de reptilianos reales entrando en la Casa Blanca, el momento en el que estos seres reptilianos son captados y además de esto, cuando se ve que entran al interior de las instalaciones de la Casa Blanca y ahí estos seres y los políticos que hay allá adentro como el presidente de Estados Unidos Biden, realizan actividades extrañas con estos seres reptilianos. El video de momento no se los puede mostrar porque sería muy peligroso hacerlo debido a que si las personas ven a estos seres reptilianos, aunque sea por medio de un video, puede ser muy impactante y se pueden desmayar y les puede causar un trauma psicológico. Entonces por esto esto es mucha responsabilidad, además de que yo podría estar siendo perseguido en los próximos días y meses por las agencias de seguridad gubernamentales por revelar esta información tan delicada, este video tan delicado, pero vamos a hacer una cosa, si este video llega a 27 millones de visitas mínimamente voy a estar sacando el video en los próximos días, en los próximos días estaría sacando el video si este video llega mínimo a 25 millones de visitas, ya que como lo digo es muy riesgoso, de lo contrario el video si va a ser liberado, pero va a ser liberado hasta el año 2027, ya que en el año 2027 va a ocurrir algo relacionado a estos seres reptilianos, así que vamos a tener que esperar más o menos tres o cuatro años para que el video sea liberado, si no, si no se llega a las 25 millones de visitas, ya que en ese año 2027 va a ocurrir algo extraordinario que se relaciona con este video encontrado en la Casa Blanca, como ya lo saben el video fue grabado por un drone chino y la información que a mí me pasa es una persona, me está pasando la información de que algo va a pasar en el 2027 relacionado con estos seres reptilianos que si existen, así que si ustedes lo quieren ver antes hagamos que este video tenga 25 millones de visitas y si no, nos vamos a tener que esperar hasta el año 2027.